Hola amigos, vamos a la Caminata Peruna. Como verán, estoy desvelado, pero aún así voy. Se necesita convivir con nuestros monitos. Y hay esfuerzo. La Caminata Peruna 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 La Caminata Peruna 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 Per Estamos emprendiendo la caminata. Como ven, ya empezó la caminata de los nevitos. ¿Qué es loco? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!